En punto de las 10 de la mañana, personal de protección civil de San Marcos realizó el macrosimulacro en memoria de las víctimas del temblor registrado el 19 de septiembre de 1985 y 2017. Dependencias de gobierno municipal y establecimientos comerciales participaron en este ejercicio con sede en el Palacio Municipal. Se implemente una cultura de protección civil y en estos momentos, los sismos son impredecibles, no sabemos cuándo vaya a suceder. Lo que sí es que debemos estar preparados y hacerlo, aunque sea un simulacro de una manera seria y responsable. Ante este simulacro, el sismo fue de 6.4 en escala de Richter con epicentro en San Marcos. Diego Armando Valente Pineda, director de protección civil de San Marcos, indicó que la población debe estar prevenida, ya que en Costa Chica se registran constantemente los movimientos telúricos. San Marcos ocupa en la región Costa Chica el segundo lugar, después de Ometepec, de zonas sísmicas, normalmente tiembla a cada rato, a veces no se perciben, a veces son perceptibles los movimientos y efectivamente pues darle las recomendaciones a las familias que realicen su plan familiar, a las escuelas que realicen su plan escolar de protección civil, para saber cómo actuar, que conformen, que hagan la conformación de las brigadas. El saldo del macrosimulacro con hipótesis de sismo fue de cuatro heridos y dos personas fallecidas. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.